Señores, ahí están todas las imágenes, señores, para que queden en el recuerdo. ¡Ay, movió el crudo, señores, las primeras preguntas! Bien sentado el joven arriba, señores, le da rienda para que pique. ¡Ya se esfuerzan los travesaños! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Y el aplauso, y el aplauso, y el aplauso! ¡Ay, buena! ¡Jugó muy buena la faena! ¡Qué tremenda las colgadas! Observaban la pasada y sin andar, con gran pena y sin salir de un problema.